¡Suscríbete al canal! O sea, a ver, no tiene ni un añito el juego, tiene apenas 6-7 meses Party game, ¿vale? Voy a jugar con colegas, voy a jugar el tutorial yo solito y ver un poquito más Y si me puedo jugar una partida online, pues también En fin, vídeo patrocinado, ¿vale? Por los desarrolladores del propio juego Porque se mueven las piernas así, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi personaje? En fin, vídeo patrocinado, por lo cual si estás en YouTube, recuerda añadir el juego a tu lista de seguimientos Lo tienes en la descripción Y si estás en Twitch, exclamación promo, ¿vale? Y puedes añadir el juego a vuestros lista de seguimientos Y les ayudáis bastante Porque Twitch, Steam suele promocionar los juegos que más interés tienen el público, ¿vale? En fin, eso, que... A ver qué tal Esto es el tutorial, sin más, ¿no? Coño ¿Esto qué es, coño? ¡Ah, que puedes pegar con lo que vas pillando! ¡Que me lo cargo todo! Se está viniendo arriba muy rápido esto, ¿eh? ¿Puedo saltar? Por cierto, gente, ¿se escucha bien? ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Estoy grabando, tengo audio Mantén pulso para lanzar ¿Y a quién lo lanzo, tío? ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¿Qué pasa, Draco? Ya, macho ¿Qué hago, tío? Vale, dinerito, dinerito ¿Cómo me escapo? Ah, por aquí Se escucha perfecto, ¿no? Mira, con teclado, con mando ¿Crear perfil? Pues sí, ¿no? Supongo ¿Qué ha pasado? Permitir la recolección de datos Nos gustaría Nos gustaría monitorizar La manera en que juegas a Ruber Bandits Para poder mejorar el juego Nos ayudarías permitiéndonos Obtener esos datos Lee la política de privacidad Bueno, ya me estoy Me estoy rayando, ¿eh? Bueno Vete a saber si lo que me estás pidiendo Es real O no me estás pidiendo Ver mi tarjeta de crédito Lo voy a aceptar Por si acaso Pues soy imbécil No me fío un pelo Pero bueno, soy imbécil ¿Quieres activar el juego Multiplataforma? Por supuesto Aceptar Hermano, pero ¿cuántas cosas Hay que aceptar aquí? ¡Ja, ja, ja! Acepta que tres negros Entren en tu habitación ahora mismo Y te sodomices Vale Eh Buenas noticias Se ha localizado el escondite Y la tienda está abierta Una nueva base para tus operaciones De sigilo El escondite Desde aquí puedes planear Tus misiones diarias Y semanales Visitar la tienda Y jugar junto a tus amigos He hecho un vistazo Al nuevo panel de control Simplemente date ese baño Que necesitas hace tiempo Date ese baño Esto va por vosotros También tenemos dos nuevos modos De juego que puedes disfrutar Pura pánico por bomba Si estás listo para correr por tu vida Puedes jugar en compañía De tus amigos Y derrotarlos En el nuevo modo Contienda Arreglate y prepararte Para delinquir un rato Vale Código de vestíbulo Anda, coño Código de vestíbulo O sea, para unirte a la partida ¿No? Vale, misiones A ver Juego una ronda de matanza Da un abrazo de 5 segundos A un jugador Ah, qué guapo, tío Gente Si alguien lo tiene Que se una ya Tienda A ver, la tienda Ah, el aspecto, ¿no? Uh, la banana Me representa Estilo Preterminado Ojos Fachero Uh, torso Espectacular O con un tutu Nah, con esto, ¿no? Guapísimo Unirse a un amigo Vale Mira, esto Esto es una NES Bueno, parecido, ¿no? Hostia Escúchame ¿Y cómo puedo jugar Online? Te mueves como si bailaras Ah, mira, en línea En línea A ver ¿Qué es esto? Ah, cambiar de modo, ¿no? Vale A ver, en línea, tú Omitir emparejamiento Vale, vale, vale Me emparejan con peña Eso está guapo Así no tengo que estar Fingiendo que tengo amigos ¿Sabes? Me lo hago en la boca Emparejamiento Online Un partying con toques Rocklight Sería la polla, loco Espera, Zeta Que me he metido aquí Servidor lleno No te puedes conectar Porque el servidor está lleno Bueno Los tiempos de carga Son el raid boss De este juego, ¿no? Vamos a continuar Ah, directamente no puedo jugar Online Vale ¿Cómo invito a un amigo? Espacio No ¿Cómo te invito? A ver Invitar a jugar Mira si te ha llegado No, unirse Me imagino que es unirme A su lobby ¿Sabes? A ver si te ha llegado, Zeta Mira los pisecillos Le he invitado Supuestamente le he invitado Vamos, Discord Venga ¿Qué pasa? Ah, que susto Me cago en tu puta madre Vamos al del grupito Vamos al del grupito, Zeta Míralo Míralo Vale, véate, véate Muchacho ¿Qué pasa, muchachos? Eh, déjame conectar el mando Porque jugar con trickle de ratón No No Fabila Gente, si alguien es de Españita Y tiene este juego O sea Instalaroslo Y uniros a nuestro lobby, ¿vale? Vamos a echar unas risas, loco ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Saludo a él Saludo a mí Te puedo tirar cosas, a ver Paca, que no me tires cosas Me encanta, loco Intento meterme online, a ver Ya que estamos tú y yo Ah, mira, hay que dejar la cuenta atrás Vale Pongo un server en privado No, en privado lo pongo si Si queremos jugar 4 Pero somos Solo somos 2 ahora A ver si siendo 2 Igual siendo 2 Tenemos más posibilidades de jugar Es que antes me dijo que estaba lleno ¿Cuánta gente es jugando esto, coño? ¿Termina el juego este? ¿Eh? ¿Es trending? ¿Sí? Claro, toda la vida ¡Eh, escúchame! ¡Dale, dale, dale! ¿Pero qué tengo que hacer? No sé dónde estoy No tengo ni puta idea Yo voy a reventar a todo el que se me diga Ah, yo soy el que está aquí debajo Ah, esto es un lobby simplemente, ¿no? Bueno No, no, espérate No, espérate Hay que matar peña Hay que matar policías O te mato a ti Hay que liarse a palos aquí Venir conectado el más Espérate Yo me he cargado un poli ya, ¿eh? ¿Al bueno o al mal? Yo me he cargado No, no, un NPC Espérate, espérate Lo de tirar cosas es bastante risa, ¿eh? Pero hay un pavo que tiene ocho puntos Steam no me reconoce Este es pavila, cabrón Toma, pavila Pero cómo mato peña, ¿no? No entiendo No sé ¡Ah! Me acabé de dar un viaje con una rosquilla Escúchame Que entre nosotros creo que no nos matamos Hay que matar a los polis Hay peña muy tryhard ya en este juego, ¿eh? Mira ese Pero, ¿cómo matan tan rápido? Tú y yo somos unos matados Toma Vale Toma, tres ¡Ah! Si Si les pegas con armas Matas más rápido, ¿eh? Problemas de red ¿Cómo que problemas de red? Vale, así que Han puesto la prueba sin explicarnos qué hacer, ¿sabes? Ya, un poco, la verdad Mira el friki Los frikis estos, coño Ya, un poco tanto Ah, ¿esto qué es? Ah, esto es el ejido, ¿no? Sí Es que no me conozco ningún mapa ¿Azar o qué? Sí, yo lo sé Yo voy a darle azar porque no entiendo ni... Vámonos, una puta mierda Ah, y le toca el verde, ¿no? No, el puto friki Noquea no sé qué Noquea no sé qué, sí Estaría bien que nos lo explicasen Rollo Mario Party Oye, tienes que hacer esto Ataquea a las rosquillas Noquea a la mayor cantidad de policías ¿Otra vez lo mismo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Soy yo Ah, yo estoy arriba Pero, loco, esta peña es muy tryhard, ¿eh? ¡Hostias! Míralo, si que todo... ¡Le caen todos a él! No, hermano Esto es una fumada ¿A mí? Yo que no he matado ni uno, tú Bueno, uno, venga Aquí abajo Toma, gilipollas ¡Suéltame, pelotudo! No sé cómo Aquí hay uno Pa' mí Toma ¿Y ahora cómo se sube allá arriba? ¿Se hemos rotado el camino? Pues por aquí, ¿no? Me lo marco yo Ven aquí Toma ¿Qué ha pasado? O sea, habéis ido a la mierda todos, ¿eh? Me quedo yo solo Y habéis perdido todos los puntos que teníais Ah, no Vale, grisate Te invito en cuanto acabe aquí Ah, vale A ver si vas a uno para meterle con... Con la picuda, ¿eh? Hay que matar a los policías que van cayendo, tío Toma, gilipollas Voy a quedar el primero, no me lo creo Quitajes O sea, me ha dado unos flexores ¿Diez? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Una pistola? No, un pecado Pues he ganado yo No sé ni cómo, pero he ganado yo Ah, vale Claro Y te dan punto en función de la posición en la que quedes Vale, vale Sale pa' fuera Que quiero configurar más ¿Salgo? Sí, sí, sí ¿Cómo salgo, tío? Eh... Ope, pues no se puede Bueno, ya terminamos, ¿no? Ya la run Lanza bombas y evita la explosión Vamos a acabar la run ya Y luego invito a Mónica Vamos a los tres Lo que pasa es que Veo que tiene muy poquitas Tiene muy pocas pruebas, ¿o qué? Toma Venga, hombre Lanza bombas y evita las explosiones El juego se parece mucho al... Pero no me funciona Que me vibro el mando, pero no me funciona ¿En serio? Qué raro Sí Lanza bombas ¿Cuál soy yo? No estoy yo Es que, joder Se la come Ah, vale Hay que forzar el último segundo Suelta, mi Suelta, mi No, el salchichón este no Hostia, hijo de puta Ven aquí ¡Tus muertos! Toma No me lo esperaba Es que estoy cogiendo Estoy recogiendo Mierdas del suelo Que no debo Toma, gilipollas No me lo tiras a mí, tío Pues estoy fuera ya Estoy eliminado Me acabas de eliminar, hijo de puta El lanzamiento es muy raro, ¿no? Hay un pavo se cae en la puerta Mátalo Pero se da, no te suicides, loco Mi personaje se le sigue moviendo las patitas ¿Por qué? Sí, sí Al mío también Pero está peñando a saco Toda la bomba Toda la bomba ahí Cada vez hay más, ¿no? Como mueran las patitas mi personaje Hermano, mátalo Tírasela Eres malísimo, pendejo Dracon, te unes, ¿o qué? Nos falta uno, ¿eh? Ahora es cuando invita a Mónica Nos faltará uno Hermano, pero mataos 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 de una vez Joder Han muerto por bobo Sí, sí Vale, acabamos de estar rugiendo Lo que, no sé Mira, me están dando billetitos Ah, los billetitos son para Hay que llegar a 21 ¿Hay que llegar a 21? ¿Cómo lo sabes? Porque si te das cuenta Cuando Coño le doy a ¿A qué sitio? Ahora Ahora Cuando está el contador Los números Tú tienes creo que 12 O algo así Y en En el fondo Pone 21 Ah, vale Pues nos deben quedar Muchas pruebas Esta hay una más Y ya está Explosión prisionera Lanza bombas Ah, esto es lo mismo Depende de la de puntos que gane Sí Este es el mismo desafío, ¿eh? Vamos a por ellos primeros, ¿eh? Sí, 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 sí Cuidao, cuidao No, esto no Ah, vale Dios, ¿qué está pasando? No sé ¡Qué cojones! Páltala Esta para mí Toma ¡Hijo de puta! Que no sé lo que hace con el teclado y el ratón, cabrón A ver, mierdas Quita Toma, gilipollas Soy muy bueno, ¿eh? Si te pones a melee Te dan el vuelto y ya está Toma Qué puntería Este tío no sabe jugar a esto, ¿eh? ¡Ah, me ha caído! Bueno, yo No sabía que te podías caer Sí, sí Yo me acabo de caer Mierda, me ha matado Me ha matado porque me ha caído Ah, sí 21, vale O sea, en cuanto el primero llega a 21 Ya está, se acaba Vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo No entiendo Al azar todo Ya está Ahora cuando salgamos al lobby Dracon Te unes con el código, ¿vale? Del lobby El bando de Stadia Este es un apunto de mierda Gente No os compréis Google Stadia Ni regalados Eso es una mierda No pones conectar Bluetooth Porque Google Tiene Un Bluetooth Ya no hay soporte De Stadia, ¿no? A ver, sí Puedes seguir jugando Pero, ¿qué hay? 50 juegos Escapa con la mayor cantidad de botín ¿Dónde está el botín? ¿Tú lo ves? ¿Qué pasa? No sé, pero De repente Era de hielo ¡Ah, que puedo disparar! Pero, ¿dónde está el botín? Tú, mi personaje se mueve Al revés de donde yo Lo estoy mandando Me tiraron una poción de esas El Minecraft extraño Tengo dos de botín Pero, vamos Me lo han quitado Toma, Eli Para la paz Qué rico Rompecajas Pero ya ni más, ¿no? Se lo han quedado ellos, creo Toma Ah, ¿y cuándo se abre la puerta? Toma ¡Mi polla! Lo veo desbloqueado Lo veo desbloqueado, sí Huida completada con éxito Ah, claro No lo había entendido yo Bueno, ¿cuándo se abren las puertas? O sea, rompes cajas Coges el botín Y luego te piras Cuando se abre la puerta Está caras los siete, en verdad Al azar, totalmente Tiene muy pocos minijuegos, ¿no? Contienda Aguante en pie más que nadie Hostia, esto es matarnos, ¿no? ¿Qué le pasa a ese que está brillando? Soy yo Una granada No te puedo creer Yo tú me bajabas de la cinta Hostia, me han matado Muy bien Hostias ¿Y yo? A mí me ha quedado una vida, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué no te puedo matar? Hostia Remientalo, remientalo Vaya headshot Escuchad, que al final gano mi primera partida Estás a dos, ¿eh? Estoy, estoy a dos ya Voy a ganarle mi primera partida Tremenda puntería, ¿has visto? A ver, sacaran más Una polla Una polla Un total de 25 niveles Y 5 ubicaciones Juegalos todos en el modo arcade De uno en uno Pues tienen poquito, ¿eh? Para llevar medio año Tienen muy pocos niveles Eh, como Si empata O sea, si el otro Está contigo también Pilla dos Ganamos, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer? Reventar polis Hay que bajar Hay que bajar Sentir a chinas Es un caos esta mierda, ¿eh? ¡Uno! ¡Toma! ¡Ah! Te lo robo ¡Gilipollas! Te lo he robado Cuatro ¡Cinco! ¡Sí, que voy a ganar! ¡Joder! ¡No mierda! ¿Esto es una ametralladora? ¡Quite, hijo de puta! Me va a ganar el puto random este Toma, cuatro Toma, cinco Tío, no paráis de stunearme, loco Toma, seis Hostia Muy remonta y seca Siete Vale, siete Toma Dios bendito Que no paran de stunearme, tío ¿Dónde estoy ahora? Con un sitio normal Ven aquí Toma ¡Nueve! ¡Oh! Yo quería Coger eso, tío ¡Gol! Ha ganado El puto de mente ese ¡Oh! Pero yo creo que empato Porque también me hago 21 puntos Claro, nada Hay que entre cuentes Ah, no Me han dado un punto nada más Hostia Que se Nah, este tío es un friki Se pasa el de aquí metido Ese es el queroro Del Rubens Este Que sí, que eroro Que sí, que eroro Que sí, que eres muy bueno Que eroro ¿Dónde va este? Tengo tetas, tío Que tú juegues Pues que eres una chica Nuevo desbloqueado gratis Ah Me han dado puntos también de algo Caminas a la derecha para seguir jugando Accesorios, accesorios No, no, salir, salir, salir Abandonar la partida ¿Cómo se hace? Abandonar, vale Vale Venga, Draco Únete ahora, eh Si somos cuatro Entre nosotros Voy a invitar a Mónica Te invito, vale Invítala a jugar Ah, pero Mónica está offline ¿Cómo la invito? Un momento Fornite cuando Dale luego con Mónica Yo es que fornite no juego ya Como que tú y yo Estoy con Z y con otro chico más Ya, pero tú no puedes jugar con padre Pero local aquí Claro Ah, ¿quieres venir a jugar aquí? Pero con el de esto Con teclado Claro Claro Se puede jugar con Mónica y con teclado Se puede jugar con Mónica y con teclado Pero con teclado es un asco, eh Sí Sí Igual no Es un asco Posiblemente no No tienes dos mantas Ah, el code, perdón Sí, pero es que Lo que no tengo es USB Aquí está O sea, pero En local creo que ¿Se puede jugar en local? Y invitar gente Sí, sí Sí, sí Se puede Ah, coño Mando Ajuste general es el mando Ah, pero Se lo digo Vamos a probar Pues igual sí ¿Quieres probar? ¿Aquí? ¿Vende? Sí, tráetelo Dale el mando a Mónica Una polla Ella, ella, ella Ella tiene el suyo Mira, está Wrath aquí Supongo que este es Draco, ¿no? ¿Draco, eres tú? Hijo de puta Cerdo Jajajajaja Es aquí Las hostias me encantan Cócete ahí la sillita Se va a maquillar Se va a maquillar Que el mando no funciona No, en plan Tengo el mando conectado Por cable Y me abre el menú Y cuando estoy en el menú Me mueve todo Pero a la hora de moverme Con el personaje Qué raro A mí sí me funciona, tío Ah, vale Espérate Que ahora En mi lobby Acaba de aparecer Un segundo personaje Dale otra vez Deja el pulsado Invito No está bien conectado Te invito Espera ¿Dónde era? Invitar a la partida Se envió a Nimbana Gerir 2 Ah, mira Ahí, ¿no? Sí ¿Tú eres el plátano? Sí Eh, pues será mi traje Me han pegado Cócete una silla Hostia, pero no cabemos los dos En este recuadro pequeñito Ahora ¿Cómo me he cambiado la skin? No quiero ser la mujer Vale, te explico el juego Ah, ¿ya estás probándolo? Vale Entonces, para coger las cosas Dejas pulsado este Y para tirarlas las sueltas Y ya está Y no hay mucho más que... ¿Estamos todos o qué? Eh... Sí ¿Dónde se ha cambiado la skin? Gerir Aquí irá por el plátano Eh, fuera Ah, mira, aquí en la tienda Z Quita, que me ha explotado Es una bomba ¿Y cómo estás ahí editando? Skin de Manute Yo que sé El mister increíble Yo que sé Yo el pase que me dio Es que es Manute Mira lo de Manute Es el puto Manute Eh, te estás saludando Dantesco Hola Dante Es mano de Gru Vale, ¿estamos listos ya o qué? Sí, sí, sí Vámonos pa... Pa' ahí dentro Aquí, aquí Bueno, supongo que habrá que ponerlo en privado De poco igual, ¿no? Somos cuatro No, somos cuartos ¿Qué le pasa a esto? Dios, con mando es muchísimo mejor Hombre, con mando es la polla ¿Qué pasa? Dios Dominó la, ven Sí Ahora sí ganamos Dominó la quiere jugar también Noquea la mayor cantidad de policías Esto es, hay que ir a por polis Vale A ver, puedes pegarte entre... ¿Manute? Me salieron todos a mí aquí ¿Cómo es lo ahí? Porque me noquean, loco ¿Pero que no puedo subir? Sí, intenta Intenta pasar por abajo Pero porque no puedo coger nada, tío Pero me está pegando el policía a mí Hombre, claro No veo Ay, un bate Vale Suelta, guarra Gestión de bate Toma una brandilla ¿A te estoy yendo, tío? Tío, me mató a mí No me salió No veo policías Acabo de matarlo ¡Es una bomba! ¡No! Toma, toma, toma Toma, cómetela He matado a Uri No sé ni cómo Yo estoy dando una bombilla Pero hermano, no Me estáis noqueando todo el rato Mira, mira, ahí está Genial Ok, dime Toma ¿Qué coño y esa hostia? Oiga, ¿qué es esto? Déjalo, déjalo, o sea, úsala Ven para abajo y la usa Lo que no sé muy bien cómo se usa Igual con el sable láser ese O igual Déjalo pulsado Oye, este Pau que tiene nueve ¡Tú! ¡Poica! Que tienes que ir a por los policías ¡Es enferma! ¡Buena! O sea, ¿qué es? ¿No estás matando entre nosotros? ¿Cómo? Yo voy a tener nueve ¿Cómo cambia la cosa con mando, eh? Con mando es otro rollo, cabrón Hay que llegar a 21 puntos Cada victoria te da 5 puntos Esto es azar Yo siempre lo voy a azar Para nosotros con el mapa Ah, vale No, mejor también A que te lo ponga Puta skin negra No, yo voy a skin manute, tío Con la gafa dirección ¿En qué otra escena, a ver? Ah, igual en esta escena quedamos mejor, es verdad Igual aquí mejor, ¿no? Cabemos más, creo Porque parece que no tengo apoyo Entra en el pelo, tío ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, tirarnos bombas La primera parceta ¿Pero dónde está la bomba? Ahí tienes una en la mano Pero tienes a la gente, ¿sabes? A la gente O sea, nosotros Tenemos 3 vidas en la cabeza ¡Tira! ¡Vamos a por culo! ¡Ey! ¿Qué haces aquí? ¡Vaya one shot! ¡Ahí va que me he caído, Jerry! ¡Ah, es que me lo ha puesto fácil, loco! ¡Miseta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Quita! ¡Toma! ¡Ah, lo va por culo! ¡Otra pa' esta! ¡¿Qué?! ¡Hijo de puta! ¡Soy de ustedes los que quedáis ahora, eh! ¡Ah, igual que me he caído otra vez! ¡Si te matas! ¡No, no me quita vidas, eh! ¡No, toma! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú, Jerry, tú disparas en el triángulo, no? No, yo pulso el círculo y luego lo suelto ¡Dónde estoy! ¡Allí! El círculo O sea, el B ¿Y lo mantienes pulsado, el círculo? ¡Sí! ¡Ah, vale! Porque si no lo mantengo pulsado, lo suelta el personaje ¡Te mueres! ¡No, no, no! ¡Dale una vez para que veas! ¡Hostia! ¡No! No te vayas a morir tú, eh! ¿Bobo? ¿Quién gano? Yo No, gano yo No, mira yo Jerry 2 No, no, has ganado más... No No, yo quedé segundo No, tú quedé segundo No, pero tenía más puntuación que tú Tienes más puntuación que yo ¿Y entonces por qué? Porque yo de la parte anterior tenía más acumulado ¿Y cómo estáis jugando? ¿Teclea el ratón o los dos con mandos? No, dos mandos, dos mandos Ella con el suyo, yo con el mío ¿Qué ha pasado? Aquí Es fantarmonico por tanto Claro, es que tú no tienes nada No llevas los cascos puestos Es poco caótico, eh, realmente Y los asesinos muy pequeñitos Esa es la gracia Sí, pero... Qué graciosa Las hostias son muy graciosas, eh El chocule tiene que poner más minijuegos Sí, tiene que poner más minijuegos No, no, tiene medio año, eh Salió en diciembre Ah, es el polis ¡Puma! ¡Adiós! Yo me he caído arriba, eh Me he caído ¿Puedo romper esto? ¿Pero por qué vienes a por mí? Buscarte una vida, coño ¡Mierda, me he caído! ¿Y esto? ¡Pónica! ¡Para aquí! ¡Puma! ¡Joder, me paro de caerme! ¡Soy imbécil perdido! ¡Eh! ¡Para aquí! ¿Qué? ¡Para aquí! ¡Uy, ¿qué es eso que hay abajo? ¡Hostia, se viene! ¡No! ¡Dejadme en paz, coño! ¿Mi espada? Aquí Con una espada Y yo aquí con una papelera pegándole ¿Cómo te has derrotado el puente, loco? Aquí Te reviento con una pantalla ordenada No, no ¡Uy! ¡Me has robado, espabilado! ¿Dónde vas? ¿Dónde estoy? Aquí arriba ¿Qué pasa, Jelly Bean? ¿Quieres jugar? ¿Te damos un mando como los niños pequeños? ¡Ah! Que le ha dicho mi primo a mi madre Que le descargo 7 a 5 Una polla Ahí va, me he caído Este primo no está en condiciones de jugar Sí, échale aquí, Jelly, que te revienta Hermano, que no puedo salir, te he trabado ¿Dónde estoy, coño? No me veía Ahí no jugo antes de boxeo ¡Ahí va! ¡Tronco! ¿Has visto cómo me he caído? Yo es que no he parado de caerme en toda la partida Deja de lamerme el pie ¿Y el dinero para qué sirve? Para comprar trajes y skins y esas cosas ¡Ah! ¿Quieres jugar? ¡Bichilla! Pero sí que se nota que... Deja los cables, ¿eh? Se nota que al juego le falta mod de juego, ¿sabes? Hombre, para el año que tiene Supongo que no ha tenido el apoyo suficiente Los desarrolladores habrán dejado de lado Ya, y ahora intentan relanzarlo de nuevo o algo así Un mando de enchufado ¿Con quién das por equipo? Equipo azul contra equipo verde ¡Eh! ¡Bua! Tuyo Z No, 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 no No estoy con él ¡Ah, no! Estamos tú y yo, equipo Ay, va, me ha quitado una vida el coche Sí, a mí también ¡Eh! ¡Pero bueno, los coches! ¿Pero por qué nos paro de soltar? Ayudi Nada, me he muerto Me han atropellado ¿Pero a este señor qué le pasa a este? ¿Es que no para atacar? Porque lo que hay que hacer es por equipo Un topo a dos y ganar ¡A por él! ¡Tú! Me han matado los coches a mí ¿Ah, que te han muerto ya? Sí ¿Estoy solo, no? ¿Me han matado los coches? Mira mi cadáver No, 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 no Vamos luego a por él Toma Gestión, tú ¡Ay, he fallado! ¿Dónde ir? Que tengo la mano ¡Hostia! No salía lo que era el chisme ese que llevaba No nos han dado puntas, tío Era de equipo verde contra el equipo azul Y yo era contra el colega que te invitaste Y tú y Mónica Y Mónica se murió solo Se murió sola, tío Es malísima Que dejó solo antes del peligro Yo porque no sabía que era el trastos Que cogía al final Y era un lanzapetardos ¿Y esto? Atraco Atraco ¿Tienes el de romper cosas y coger dinero? Es que ha pagado la mía la cantidad de botín Sí Oye, pues el equipo está guapo Por equipo Si tiene más modos Pero por equipo Desde acá, déjame ¡Ay! ¿Cómo podemos romper esto? Aquí arriba hay una cosa ¿Quién ha cogido el arma? ¡Eh! He cogido algo, creo ¡Eh, mira! No, yo no soy ¿Qué tienes? ¿Esto? Ay, tío El cañón gay Tiene un cañón gay Supongo que el dinero es este, ¿no? De aquí ¡Madre! No tengo nada ¡Uy, yo! ¡Esperadme! ¡Hijo de puta! ¡Lo tengo todo! ¿Cuándo se abre la puerta? ¿A lo mejor hay que ir por aquí? Está abierta la puerta Pero claro ¡Mierda! ¿Cómo salimos? Aquí, mira, coño Así Es que sí, pero es que Que no tienes que ayudarme Que tú te vas sin dinero Ah, cojones ¿Claro? Pensaba que éramos ¡No, no! ¡No que no escapen! ¡Pero! Tontísimos Somos tontísimos, tío Somos tontísimos A ver Yo sí lo había entendido Pero estaba callado Que serlo, tío ¿Qué ha ganado? Ha ganado el Draco, tío Bueno, al menos Mientras no gane Se... Está bien Te dan bastante pasta Cada vez que terminas un minijuego Esa era complicada Porque para salir Era difícil Fea ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Qué bonita es! ¡Qué mal jugo este! ¡Rampen! Matanza Esto es matarnos ¡Cao! ¡Ah, ah, ah! Una linterna ¿Qué hago yo con una puta linterna, coño? ¡Pero bueno! Yo llevo un bate Ven aquí ¡Que te reviento! Ven ahora Ven ahora Que tengo una... No entiendo que hago yo Toma Suelta eso Que te vas a hacer daño ¿Qué es eso? ¡Panica! Escúchame La linterna está de puta madre ¿Es un vasoca? Creo que sí Pero no... No tengo ahí Toma ¡Yo! ¿Tienes una escopeta enferma? Sí, tenía ¡Ahí viene mi Burst! ¿Pero cómo me vas a dar con la lavadora? ¡Eso, Matús! ¡Está rotísimo! Jaja ¡Botín, yo te tengo que asegurarme la ensayama! Es muy bizarro, eh Un poco, la verdad Puto la ensayama Es una escopeta ¡es una salchicha! ¡Yo quiero dar salchicha! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡Mi salchicha! ¡Ay! ¡Que no pasó! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Te la quito de las manos! ¡Pero bueno que me ha matado ahora! ¡No! 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 ¡Tres! ¡Ah! ¡Y tiran dos puntos! Algunos niveles dan más puntos que otros, eh. También, Nati, supongo que te estarán dando un por dos. Porque estamos jugando dos. ¡No! ¡Qué va! Ganamos cada uno lo suyo. Pero ya no estoy con mi cuenta, coño. Pero da igual. Eres otro player. Da igual. Eres otro jugador, claro. Claro. Eres otro player. Explosión prisionera. Lanzar boom. Tengo el ordenador que parece un aeropuerto. No estoy yo. ¡Más no te! ¡Que hay que lanzar bombas! Yo me encerro aquí, eh. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Cómo nos han matado eso? ¿Y esto? ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡No le de! 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 ¡No! No, pero yo no sé cómo tirar la bomba. ¡Que haces! ¡Pues ahí me escondiste! ¡La coges con la B! O sea, pulsando la B y luego sueltas la B, creo. Te explotas, te explotas, suéltala Oh, Mónica, para ti ¿Qué hago agarrando a la mesa? Joder ¡Corre! Oh, Mónica El universo murió ya, ¿no? Yo me morí ya ¡No, perro! ¡Guerro! ¡Dios! ¡Qué hija de puta! ¡Qué batalloso, hola! Yo estaba escondido toda la partida en la bóveda Hostia, la remontada que acabo de agarrar El tío estaba a cero puntos, el Draco Míralo, va primero ya Lo baneamos y tal Sí, sí, en cuanto acabe eso Le meto un baneito rápido Lo que gane Moni lo gana Heria también O se cuenta lo que gane uno No, cada uno por separado Somos dos players distintos Solo que como estaban en la misma cuenta Pone Heria 2 ¿Esto qué era? Ah, el bote Yo sé Pero a por el tiburón que va primero Al tiburón primero, al tiburón primero Al tiburón primero, al tiburón primero Déjame, déjame Tregua, tregua, tregua Al tiburón Hostia, me despega a mí Al tiburón primero, al tiburón primero Ahí va, que me he caído El tiburón está afuera Eh, enferma Esto no está a los útiles Toma No, pero no me tiras a mí Qué buena ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido buena Con flotis No No Estamos a un punto Mira, está el Citro saludándote Hola Citro Ven, que te vean No No quiero ser famosa No quiero ser famosa Una hamburguesita esta noche o qué? Guau, entra, eh Sí, pero mañana para el gimnasio Es verdad que mañana voy al gimnasio Hoy lo quemo Mañana lo quemo Este es nuevo, eh Toca a un jugador para pasar la boca ¿Qué pasa con la carita de esa? ¿Qué quieres? ¿Esto es la patata caliente? Sí ¿Dónde estoy? ¿Qué café? No sé Ah, vale Le pega un puñetazo Ah, yo exploto Ah, esto está guapo, eh No entiendo Ahora tienes que pegarle a alguien Ah Es una patata caliente No Hija de puta Y decía me caigo Venid aquí Toma Ah, que guantazo Salta No, apareció aquí No, a por mí vale, ¿no? Que soy gordo Ay, bueno, me he caído Ay, la tengo yo ¿Y por qué la tienes tú? Porque me he caído Buah, te la he devuelto Venga, hasta luego Me caigo, tengo He tenido dos caras Está bugueada Pásasela Te ayudo, te ayudo Draco No, no te ayudo nada Es que se abre el puente justo ¿Y ahora qué es, Eta? Vamos a arreglar No, eh No Te puedo Esperate ¿Y te la puedo pasar ¿Han tirado de algo? Sí, sí, claro Entonces has hecho eso Ah No, deja de puta ¡Vuétame! ¡Corre, corre, corre! 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 Corre muy rápido Corre muy rápido Este me hace mucha gracia Este está muy guapo Este me ha gustado mucho Este me ha gustado mucho Este es el mejor de todos De los grupos humanos Para mí Este me ha gustado bastante Sí Y el de mí Está por ahí rondando, ¿no? Delicaca Delicaca Golosina Gominola Delicin Segundo Grande, Manute Nivel trenoso Se viene el OnlyFans Era OnlyFitness Me hubo dicho Recompensa Otra play Otra partida, ¿no? Sí, o no Ah, es la tienda No, te he bloqueado Un cinturón Creo Ah Manute con pelo de velocidad Pero, cabrón Que no veo Mi personaje Quita Se pone todo el medio Quita, coño No veo mi personaje Hombre, la personalización De los monigotes No es el mayor acabose Del mundo Es el honor Un cinturón de herramientas Está guapo, ¿no? El corazón, tío Quiero el corazón Mónica, ¿puedes moverte? Está en la cocina ¿Mueve el mando? Ahora se mueve hacia un lado ¿Se mueve? No Vale, lo deja acá Inspector mojado Divertido, mafioso, zorro Mira quién tenemos en lo más alto Recién me di cuenta Cómo atacar con las armas Es que, a ver Hay cosas que recoges Con la B Y la suelta instantáneo Pero hay otras Hay otras Con las que puedes pegar ¿Sabes? Ya, bueno, asomate Dime No hay o ni caca Que esas son Mírala 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 Súbete Arriba Arriba Tú la empieza La que quiere Lol, no Eh, vamos a Otra partida Otra partida, ¿no? Me ha reído un montón Esta partida ¿Estás tapando a Yalevin? Ah, ¿de dónde? Saludad a Yalevin Por favor A Gominola J.B Hola J.B Qué chiquitita Se la ve en la pantalla Se la ve súper chiquitita Más linda Paz a la bomba Paz a la bomba Paz a la bomba ¿Eh? No se puede Arrasar Un momentito Hay un juego como este Que se llama Pum el party Que es rollo Sí, sé cuál es ese Esto que eran Ah, las bombas Joder Qué hostia Mónica Deja de agarrarme De la coleta Jaja ¿Qué? Enciende la luz ¿Cómo es? ¡Tengo una! Hostia Me he hecho yo a mí mismo Soy imbécil Yo también Y me he vuelto a ser Soy tontísimo Estoy muerto, ¿eh? Ah, tomado por puto El Pum el party Era como un Mario Party, ¿no? Sí, como un Mario Party Ese estaba guapo Ese estaba bastante prisa El Pum el party estaba desagoso Estaba muy bien Mira, estoy muerto No te puedes recuperar del stun Tienes que haber hecho ahí Un dodge o algo, ¿sabes? Sí, pues he ganado ¿Has ganado tú? No, mira ¿Cómo que no? Ah, vale Pero en el cómputo vas primera, ¿no? Creo que era primera Tiene como cabina El tipo de juegos de mesa Sí, es como un Mario Party El Pum el Está bastante guapo Ay, este no me gusta Esto es lo de pasarnos la patata ¿Dónde estoy? Aquí ¿Qué pasa de eso? ¿Qué pasa de eso? Yo tirando cosas desde atrás ¡No! A por mí no Ay, que no puedo agarrar nada Yo tiro cosas desde arriba La pinga No, me caigo Ay, que me caigo Que me caigo, tío Ah, por bajar, tío ¡Suéltame! Pero, ¿por qué se queda agarrado a ti, tío? No entiendo ¡Suéltame! ¡Pero por qué te agarras a ti! No sé por qué te agarras, loco Venga, a tu casa ¡No, implota a mí! ¿Por qué te agarras, tío? No entiendo Elir está haciéndote la patata Me ha cruzado Si se le hay huevo Ay, Mónica, por Elir, Mónica ¡Ay! ¡Tranco a la puta! Y la Mónica también Está 10 segundos Hermano, Elir está haciendo el cheto ¡Ay, qué puto de salta! Yo con los 10 segundos intacto El Elir está usando el cheto Que se me quedaba pegado Como una lapa, tío Me descojono Me descojono Usando el cheto Es que igual pulsabas el círculo o algo El B Sí, pero ¿Por qué te agarraba yo como si fuese un niño pequeño y de repente me tocaba la bomba a mil? No sé Este que es de policía Y es con mis 10 segundos intactos, tío Hay que romper los cofres de arriba, coger el botín y escapar por la puerta Las puertas tardan a abrirse O sea, no se abra bien Yo creo que la puerta, yo creo que la puerta se abre cuando tienes el botín Puede ser ¿Qué es ese cubo que hay ahí? ¿Te las luces? ¿Qué es ese cubo, tío? ¡No, me han robado! Yo Y lo hizo orgullosa, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué superpoder es él? ¿Y el dinero? Joder No sé, pero Mónica no puede ser ¡Ah, que lo tiene todo ella! Hijo de puta ¿Pero por qué me has escapado? Porque no sé dónde está la puerta Oye, no te lo va a decir Oye ¡Oh! ¡Se ha caído! Toma Escapé con 6, escapé con 6 ¿Dónde está la puerta? El barco, es un barco ¿Qué barco, coño? Un barco que aparece por ahí ¿Cómo no te he dado? ¿Y esta gente? Ellos Respawneados Son bots ¿Por qué te estoy dando? ¿Por qué te estoy pegando Y no te he quitado el dinero? Porque creo que tienes que pegarme varias veces No Si me pegas con un arma Me lo quitas todo Pero si me pegas a puñetazos Creo que son dos veces Que tienes que pegarme Pero te he pegado unas cuantas, eh Brincos Sin arma Sin arma no hacen nada Tienes que tener un O no Sí, tienes que tener un arma Tienes cheto Primera vez que jugo a esto Tienes que ir conmigo Llevo un mierda Llevo un wallhack Llevo un wallhack Llevo un wallhack Execución porcina Pucha puntos 10 puntos victoria ¿Esto qué es? Este es nuevo, eh Te ha explicado un poco como el objeto Te ganó al ser Esta puta que lo parió Que hay que me pare, coño ¿Qué ha pasado? ¿De dónde has sacado una mini guzzi, cabrón? Ah, que hay que llevarla ¿A dónde? Ah, cargarla Tienes que llevarla encima, claro Suéltame Atención o no A ver, me cargaste la guzzi Pegadle, pegadle, pegadle Pero yo no consigo Y la guzzi no está Y se ha caído Está muy bien Está atrás aquí, ¿no? Ah, la tengo yo ¡Joder! La tenías Me he tirado a mí misma Venga, ahí te sale En tu cara Venga ya, hombre No me doy cuenta que la tenía yo Juega a todo el mundo Que eso es mío Que hijo de puta Se está hinchando, ¿eh? Matarlo Pero ¿Quién ha tirado una bomba? ¿Eres tonto? No se ha alejado Joder Algo me ha caído Dejadme, coño Me hincho, me hincho Me estoy hinchando Chupadme a la polla La pistola, coño Me he puesto en un cine super cheto Madre mía Te he pegado y no hace nada Saltos de conejos Este juego va a ser mucha gracia Había como un spot ahí detrás de la caja esa Tío Me encanta El 2 está bugeado, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué siendo gamer? Ah, el mando El mando, sí Su mando está medio bugeo Sí Se te ha apagado, creo Es que no es mío Es el suyo reciclado El mando mierda Voy a comprar otro Y te heredeas este Sí, que también está roto El más sacado, yo creo Hay que limpiarlo Como si ¿Cómo has desconectado el mando? Si no estoy, ¿eh? No, pero a ver No, ahora No, ahí está Ahí está Ahí está Y te mueves bien, ¿no? Eriel, somos tu y yo, ¿eh? ¿Tú y yo? Joder Como llama, no, ¿qué? ¡Que me explota la gandería! ¡Como, cabrón! ¡Se lo lleva el tren! ¡Yo no tengo arma! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué tiene este tío? ¡No! Me ha matado ¡Hijo de la gran puta! Me he morido ¡Eh! ¡Hay corral! ¡El plaganito! ¡Esa arma es muy cheta, cabrón! Escucha ¿Hamburguesa en los sim? No, en los sim ¿Por qué, eh? No, hay que estar y prepararlo ¿Por qué, eh? ¡Eso es lo punto! ¡Paya mierda de compañero de mí! Espera No, la verdad es que el arma esa estaba muy cheta O sea, de repente pillo... ¡Claro, otro día siempre! ¡Citro, ayúdame! No me apetece más pizzas Ah, mi hamburguesa Una pizza para mí no puede ser Yo sé que todavía me pido un lobo para el McDonald's Pide una pizza pequeña Pide una pizza pequeña Porque es una familia para mí sola Porque el quien aquí es legendario no hay Está en tele ¿Qué hay que hacer? No sé No sé, pero ya más noqueado Ah, ¿esto es lo de la hucha? ¿Puede ser? Sí ¡Hala el Draco que tiene 10! No entiendo ¿Qué hay que hacer? Hay que coger esto ¡Alejado de mí! ¿El qué? ¡Alejado de mí! Se me acabó el arma Vale, pero ¿qué hay que hacer? No entiendo ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene un puto jetpack! Ya gano, ya gano, ya gano ¡Ja, ja, ja! Tío, se queda encerrado Y le cae un jetpack Lleva mierdas Lleva mierdas, tío Pero ¿cómo es que has hecho? El Heger se quedó encerrado Donde salíamos Y le sale un jetpack Que era la única manera de salir de ahí ¡Ja, ja, ja! Me ha salido un jetpack ¡Qué vergüenza, tío! Yo estaba con la turbina en el medio Sí, y me estaba tirando a mí todo un rato Y no me dejaba salir Y se lleva mierdas ¡Ja, ja, ja! Me falta algo Me sale jetpack ahí enfrenta al cabrón, tío ¡Me descojono, tío! Tiene un botón detrás del mando Eso es como... Un botón turbo, ¿eh? Un modo turbo Un modo turbo, loco ¡Ay, me descojono, tío! Voy a caer aquí ¡Ah! ¡Ve de aquí, mamón! ¡Coño! ¿Qué le dice a él? ¿Pero por qué no puedo matarlo? ¡Ay! ¡No le veo! Estoy bugueado Estoy bugueado ¿Qué juego que está bugueado? ¿Por qué? ¡Se va a matar! ¡Hostia, no se llama! ¡Cabrón! Hay que matar policía No entre nosotros Que no le puedo matar aquí abajo ¡Hijo de puta! ¿Esto qué es? ¡Ah, joder! Este es mío Este sí que es mío ¡Olé! Y una armadura Y este es mío también ¡Soy estrellita! ¡Te voy a traer al Mario! Hermano, lleva armadura este El botón, el botón cheto El del botón de los chetos Yo pego y no pasa nada Es que tienes que pegar a los polis Sí, claro Pero a mí me estáis noqueando vosotros todo el rato ¡Quita, tiburón! Ahí, ahí Tú pegarle dos veces al poli Te he noqueado Pero que a mí me estaba noqueando Zeta todo el rato A ver que todo el día es el poli Si ya voló ¡Que gano otra vez! ¡Ah, qué ha pasado! ¡Ah, que ganado yo! Hostia, esta partida me la he smurfeado, ¿eh? Mira el poli Soy muy bueno en este juego, ¿eh? Debería competir Debería competir, sí Debería competir ¡Qué roro! Voy a por ti Una última Mira, ¿qué te dicen? ¿Qué dicen? Los Sims Los Sims de qué? Nada, nada Otro día ¿Es porque hago algo? Me haces daño Me haces daño Estás comprandolo todo, ¿eh? ¿Sí? Claro ¿Qué hace mi personaje ahí? Bueno, igual no importa Pero quiero un torso nuevo, tío ¿Eh? ¿Qué tenemos 300? Sí, 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 pues tengo una cantidad de pasta Ah, ya está Ah, ya está, confirmar Chat, la suceta del virus ¡Oh, ostia! Venga, cargad la partida No, es que había que darle a la X de comprar No lo estaba comprando Ya le doy al azar siempre ¿Has visto, Citro? No me hace caso nunca Yo voy diciéndole ¿Jugar los Sims? Yo no sé tiempo ¿Qué piensas con los Sims? Pero hazme caso Pa' que te lo deje de decir Aunque sea Otra día Aquí está la X de todo Que mereces, tío Pues vamos a un ordenador ¿Hacemos el streaming de un ordenador? No sé en prisión ¿Cómo lo ves? Está ahí todavía, ¿eh? No hay media Vale En cuanto caemos esto Pedimos cena ¡Me cago! ¿Qué quiere comprar? Estoy bastante imbécil, ¿eh? Eh, Draco, respeta ¿Cómo haces eso? Hay una bomba aquí ¡No! ¡Me la has tirado! ¡Qué guantazo! ¿Qué le doy? ¡Hijo de puta! ¿Sigo vivo? Vale, sigo vivo Voy a morir, voy a morir Toma Mónica Pero me ha tirado las bombas también Tiene... ¡No! ¿Para qué voy? Soy gilipollas Tiene auto apuntado Mientras lo diriges un poco Sí Tiene auto apuntado Gracias, Eri Es que me ha matado solo Soy gilipollas Los chetos Los chetos Que no lo has activado Ya Si es que él nunca quiere nada Más bonita ella Tiene la nariz frita, frita, ¿eh? ¿Salta en el patio? Ha hecho caca, creo Veo... ¿Has comido caca? Yo veo una bolilla de caca ahí, ¿eh? ¿Has comido caca? Hay varias bolitas de caca ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Ha comido caca? ¿Vale? ¿Qué cerda es? Ha comido caca ¿Vale? ¿Qué hombre cambia esto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hay que salir aquí? ¡Ah, el botín! Vale Bueno Lo de la que he sido yo, lo siento ¡Hasta luego, biches! ¡Gracias! No, un citro No sé quién me ha salvado El pingüino Pero... Máquina ¡Pero si es que corréis más que yo! ¡Ah, es regresado como policía! ¡Soy poli! ¡Qué guapo! Toma Bueno El poli vaya mierda, poli ¡Huye! ¿Qué ha pasado? Que no has cogido nada ¿Qué cerda es, tío? De verdad Nuestra perra come caca, Zeta Ya, ya Como Dalas Se come su propia caca, tío Es fanbisita Eso es... Bueno, fanbisita Gente, nuestra perra es coprófaga Se come su propia caca No sabemos qué hacer Pero se la come en plan Porque la da cosa que haga hacer caca Y se piensa que la vamos a regañar Y entonces se la come para esconderla Yo creo que se la come ya porque le gusta, eh No, no, no Eso, eso, eso Bueno, sí, porque luego se relaman a hacer ¡Uh! Este modo de juego es la polla, tío ¡Fuera de aquí, cabrón! Pero, ¿por qué no pego? O sea, te acabas de salvar la vida, eh Venga, venga Es que no pego Sistema de autosustentación ¡Qué asco, coño! Es que... Ya, pero es que me pasas tú nada a la vida Es que alguien le pega al cheta Que está intacto Ven aquí, asqueroso Joder, pero es que Con el sprint que tienes cuando sales Es super fácil ¡No, sí! ¡Mándame a la cuenca! ¡Jajaja! ¡Estoy bueno! ¡Jajaja! 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 ¡Alejaste de mí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Puedo esconderme aquí arriba? ¡Alejaste de mí! ¡Dracio! ¡Por el streamer! ¡Siempre por el streamer! ¡No, tío! ¡Me han dado un logro! ¿Te lo he pasado? ¡Digno de un franco tirador! ¡Me han dado un logro! El que venga por mi le mete un sillazo Me ha dado un logro, tío Digno de un franco tirador Por el que te tiré Este juego es un despolle, tío Este juego es un puto despolle Mándale un correo a los desarrolladores Que me da más mapas Pongan más mapas Porque hay como 3 o 4 O sea, hay 3 o 4 tipos de juegos Luego mapas hay 25 ¿Qué había que hacer aquí? Ah, tú es por equipo, ¿no? Vas conmigo tú, eh Me estás rodeando ¿Pero qué haces? Que soy de tu equipo, muchacho Me acabas de pegar tú a mí, eh No Joder, que guanta, se me has pegado Venga ya, loco Me parece una mierda lo de los stuns ¿Qué stun? Coño, cuando te tiran al suelo Ah, panena el draco por conspiración, eh Sois unos ratas Os quedáis campeando Cuando me stunee Me volvéis a pegar Eso es más estrategia Eso es más rata ¿Qué descojones? ¿Qué descojones de juego, tío? ¿Qué pasa, legal? Escapa con la buena cantidad, vale El de escapar de con botín no me mola, tío Me gusta todo en la muerte O patata caliente esa Escapar con botín no me... Tío, mira, muy bonito Para la velada del año 3 ¿Dónde te crees que vas? ¿Dónde está la puerta? Es que nunca sé dónde está la puerta ¿Por qué no sube esto? Gracias, crack Gracias, crack Pero hermano ¡De qué armadura! Hermano, ¿viste eso? Que te pegué y te quité algo Lo que lo ves es que vamos detrás pegándote y no pasa nada Lo viste, lo viste No entiendo Me muero Vamos detrás pegándote y no pasa nada Y le pegué y le quité un casco o algo que tenía Me quitaste la armadura y el frightening bull en la habilidad me escape No, me toquenla ¿Armadura? Ay, me muero, tío Me duelen los mofletes, eh Ay, coño Bueno, los coches, mi Nemesis No, 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 no Tranco, eh, tranco Tranqui, tranco Es la última Si vamos a cenar ahora Y a jugar a los sim Bueno, esa es tu opinión Eh, Harry, el somos tú y yo contra Mónica y... Ah, coño De nada Me acabo de quitar un corazón con el cóctel bólogo Joder, los coches, tío Toma Toma, ¡ah! Agua, afectuado el hombre Niñoso limpio Ah, no era yo con Mónica ¡Dale, Mónica! Toma ¡Dale! ¡No consigo pegarle! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ja, ja! Y gane ¡Está spameando la hostia! ¡Mónica va a ganar! ¡Mónica va a ganar! ¿Me ha ganado, sí? ¡Ay, encima gana Zeta! ¡Aaah! joder tío que risa por favor queréis jugar otra o lo dejamos no vamos a cenar cenamos o que por favor lo que me he reído lo que me he podido reír con este puto juego es que este juego se disfruta así entre amigos si claro si juegas con randoms te rehardeas mas pero no te ríes claro no te ríes gente espero que os haya gustado los que estéis en youtube dejar un like esas cositas ¿no? pasaros por mi canal only cozy cozy y poco más gente ahora vengo ¿vale? eso que muchas gracias un like esas cositas no fornites escucha no 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 no